La operación Cinturón Verde, tanto su parte ferroviaria como su parte urbanística, ha estado en una parte importante financiada con fondos noruegos. Los proyectos financiados por estos fondos fundamentalmente han sido la estación conjunta Renfe y Febe y una parte de su cubierta, la variante ferroviaria exterior a la ciudad y la prolongación de la salida por una calle de cuatro carriles en el sentido este hacia Coyoto. De manera que se benefician los barrios de la zona norte de Oviedo por un acceso mucho más fácil y mucho más fluido al centro de la ciudad. La aportación de los fondos noruegos a esta gran operación ferroviaria y urbanística ha supuesto una inmejorable calidad de vida en toda la zona alrededor de las estaciones, pero también ha suprimido la fractura que tenía la estación por la vía superficial de Febe, ha creado entornos más amables, zonas verdes, una senda peatonal de siete kilómetros, parques, jardines. Es evidente que de toda la obra de cinturón verde y, por supuesto, de toda la obra financiada por los fondos noruegos, la más espectacular desde el punto de vista del ciudadano y la que más disfrutan los ciudadanos y visitantes de Oviedo es la losa, la llamada losa, que es la cubierta de la estación conjunta. Los fondos noruegos invertidos en la ciudad de Oviedo han supuesto un cambio conceptual de la ciudad de Oviedo en dos aspectos básicos. Desde el punto de vista de la accesibilidad se han podido unir varios barrios que hasta entonces estaban separados por el cinturón ferroviario, conectándolos todos ellos con el centro de la ciudad, facilitando el acceso peatonal de estas zonas más periféricas. Desde el punto de vista de la movilidad han supuesto un cambio también importante, pues han podido crear 80.000 metros cuadrados de espacios peatonales libres que han sido una revolución en el modelo urbanístico de Oviedo. ¡Suscríbete al canal!